Raibis and Diana Agua ¡Qué rico verá! ¡F.U.A! Por la chara y cabanera Estoy en la calle Voy a vivir mi vida Con muchas mujeres Con mucha bebida No me llames más Que te apago el celular Si quieres una cita Tienes que reservar ¡F.U.A! Por la chara y cabanera Salimos de Juli Salimos sin que cuentes Yo te quería completa Pero ahora tienes que hacer la maleta Pa' que te lleve los recuerdos Sinceramente yo de mí ya no me acuerdo Ya tú saliste de mi corazón Ahora vivo a mi manera No vamos de fiesta F.U.A Y la chara y cabanera Voy a vivir mi vida Con muchas mujeres Con mucha bebida Por la chara y cabanera Por la chara y cabanera Si quieres una cita Tienes que reservar ¡F.U.A! 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 Pero ya ves mamita Me recuperé Por eso ahora mujer Ya no te vuelvo a querer Moría Pero ya ves mamita Me recuperé Yo me levanté Moría por dentro ¡F.U.A! ¡F.U.A!